Me gusta bailar Ese nuevo ritmo que tiene Algo de misterio que gusta Y que muy pronto le aseguro También usted lo bailará Go, 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 go Go, 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 go Me gusta bailar Al compás de este ritmo Que se llama el go, go Y a todos lo bailan Es muy divertido Y a la vez movido Se llama el go, go Ya lo bailará Ese nuevo ritmo que tiene Algo de misterio que gusta Y que muy pronto le aseguro También usted lo bailará Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go